¡Hey que rayos! Bienvenidos sean a un... ¿Qué? ¿Cómo era? Estoy tirando balado. ¡Hey que rayos amigos! ¡Eh no vas a atajarle un tiro para acá! ¡Hey que rayos amigos! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurro Show! ¡Vámonos! Amigos, pues el día de hoy... ¡Ok! ¡Eso para ellas! Amigos, eso para ellas caídas la verdad. El día de hoy pues nos levantamos con un entusiasmo, unas ganas y una energía de grabarles este video, plebes, para todos ustedes. Y también pues como que con un detalle hacia el compa Ramonchis. ¿Ya vieron en el título? ¡Huele a mí que traigo una energía! ¡Eh! ¡Tenemos que estar bien positivos, güey! ¡Ah, de verdad! Dije positivos y como que me dio fiebre. ¡Qué simple! ¡Qué mamón eres! Amigos, pues como ya lo vieron aquí en el título del video, pues le vamos a hacer un pequeño... Un pequeño detalle al compa Ramonchi. ¿Por qué? Porque pesarse lo merece. Y pues en segunda, no sé si se acuerden, hace poquito grabamos un 24 horas que el Ramón nos estaba diciendo a todos que sí a nosotros. Entonces... No, que nosotros le tenemos que decir que sí al Ramón a todos. Ah, es cierto. Un like para que me desapendeje, por favor. Sí, no, es el tiempo. No, plebes, entonces pues el Ramón, pues yo siento que no nos pidió nada, pues no nos pidió nada de valor. Entonces, pues como muchos de ustedes han estado comentando, regalen en esto al Ramón o del en esto o del en aquello. Lo que más pidieron ustedes es que nosotros le regaláramos unos tenis al compa Ramonchi. Y pues, plebes, ahorita lo estamos esperando aquí. No sé ahorita si se nos ocurre pues hacerle una broma dentro de este gran regalo. O a lo mejor no le hacemos nada, pero lo vamos a esperar. ¿O tú cómo ves, wey? Pues tú sabes que la broma sale así. Sí, sí, sí. Y cuando vean o se la espera, sale. Entonces, yo digo que este video va a estar interesante. Aparte que va a ser un detalle, una gran labor que vamos a hacer. Pues también estén pendientes porque se puede venir como que algo ahí. Como que una sorpresa. Ah, pues no se me olvida la pinche rata que me echaron, wey. Ese video de la rata, plebes, también aquí se lo vamos a dejar aquí arriba para que vayan y lo miren. Yo creo que se grabó el día de antier o ayer. Antier fue, wey, antier se grabó ese video. Entonces, pues plebes, ahorita pues vamos a esperar a que él compara Ramonchi. Y nos lo vamos a llevar a una bautica que conocemos de unos camaradas de nosotros. Y pues le vamos a comprar unos tenis, unos tenis perros, wey. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, pues, lo han dicho ustedes, ¿y por qué la gente pidió eso? Lo que pasa es que, pues, tú usas también así como que nice así, de botita y le chingas. Por cierto, gracias por... Por cierto, no, no se me olvida. Y ese video está pendiente. Ese video, el video diciéndome que sí a mí a todo está pendiente. Entonces, pues, yo sí usaba sus tenis acá, nada. Y yo ahí tengo también un que otro par de esos mismos, del mismo estilo. Y el compa Ramonchi, pues, también que ande... Sí, 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 que ande. Que ande el estilo de churros igual, wey. Sí, 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 a huevo. Entonces, pues, ese detalle, aparte de porque ustedes lo pidieron también, pues, nosotros dijimos, pues, sí, es cierto, hay que jalarnos con eso. Y ahorita nomás estamos esperando que llegue. Ya le hablaste, ¿ah? Ya le habló a este wey antes que se venga el agua. Y, pues, a jalarnos con este detalle. Sigan viendo porque todo puede pasar en ese dicho. Chao. Vámonos. Aquí, wey. Vean nomás este personaje que va llegando. Espérate. ¿Te quieres tomar una foto con él? Mira, camina, camina, camina. Camina, pasito. Camina, pasito. ¿Qué mamás va a hacer? No, no, no. Camina, pasito, Ramón. No, ¿qué vas a hacer, loco? Vente la mano. Me voy a cuidar la barba. Vente la mano. ¿Es un regalo? Es un regalo. Vente la mano, wey. ¿Qué crees, wey? Te tenemos una sorpresa, wey. Te citamos aquí, pues, como normalmente nos citamos todos los días. Para ver qué grabamos, wey, pues, te tenemos una sorpresa, wey. Algo que tanto estuvieron pidiendo los seguidores, los fans tuyos, los fans de ese dicho show. Y, pues, también nosotros, wey. Córteme la barba otra vez. No, este, tu regalo acá viene atrás, wey. Voltea para atrás. El triciclo azul, mira. Para que mires tu buen regalo que te vamos a dar esta tarde, necesitamos, pues, que... ¿Es serio, wey? ¿Es serio? Es un regalo. Ahora sí ya nada de broma, es nada, wey. Es un buen regalo. Así que, pues... Ustedes saben si confiar o no a la vez. Vámonos, wey, vámonos, vámonos al lugar, wey. Y no, Ramón, wey. Bueno, wey, pues, ya llegamos aquí a este, pues, buen lugar donde traemos al Ramón, pero... Pero, wey, es que la neta, Ramón, tú no tienes idea de lo que te vamos a regalar ahorita, wey. La neta, nosotros tampoco tenemos idea, no, pero a ver qué tal. No, pero, wey, te vamos a regalar un departamento ahí arriba, wey. ¿Cómo te caería? ¡Ya mames! ¡Neta, wey! No, me siento. ¿Te vas a estar piedra? Sí. Es mía. Aquí se siente guardia. No, pero, Ramón, guacha, wey. Aquí arribita va a ser... Wey, te vas a ver, wey, te vas a ver. Pero para ganarte el departamento... Para ganarte el departamento tienes que aventarte de lanzar la ventana aquella. ¿Y si cae yo también? Si vives, agarras el departamento que tú quieras. ¡Arre! Si no, pues ya vemos qué hacemos con este departamento. Porque, pues, no creo que... Vivas para contar. ¡Ah, que vamos, no! Ya estamos adentro, wey, ya estamos adentro. ¿Qué vas a hacer, wey? ¡Oh, tú camina y baila, baila. No, baila, se lo chingas. ¡Era, wey! ¡No, wey! ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? La neta, no, no puedes tocar nada, wey. No, porque imagínate, no, cállate. No, tú... Siéntalo aquí, siéntalo aquí. Mira. Espérate aquí, ponlo ahí de frente, de frente. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿No estamos inseguros? Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Aquí está la silla? Si quieres, baje la mano. Aquí para que agarres la silla. Aquí. Y al otro lado, te del otro. Ahí está. Ahí está. Espérate, Ramón. Que turno me toca. Espérate, espérate. No, Ramón. Ya hiciste un close-up acá, la sorpresa que Ramón. Leves, antes de que destapemos los ojos de Ramón, quiero que bache donde estamos. No, ahorita, es más, ahorita voy a hacer unas tomas épicas y todo. Sí, 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 para mostrarles todo porque la gente que no está yo, me siento bien. Ramón, wey, te tenemos, me voy a sentar aquí yo también. Te tenemos una sorpresa. Sí, siéntese, yo aquí voy a estar, te voy a dar un libro. Ya, vete, wey, ya no está tocando nada. Porque si se quiebra algo, nos van a cobrar a nosotros. Si se quiebra algo, Ramón, y no salimos aquí. Mira, wey, este, pues la raza estaba pidiendo que, pues, te regalemos algo o si va. Pero qué, wey. Ahí está, está, palé, ahí está, palé. Ahí va. Ahí está. Viste, wey, ni madre. Todo esto es tuyo. ¿Qué estamos haciendo aquí, wey? No, no todo, pero. Mira, Ramón. Estamos a escoger algo, wey. Fíjate, ¿no? No seas mamón, yo sí. ¿Es en serio, wey? Tú vas a escoger algo de aquí, wey. No nos va a alcanzar. Lo vamos a pedir fiados. Pero de aquí a enero del 2022 sí lo pagamos, wey. Te lo juro. Haciendo un sacrificio, todo, y wey, mira. Lo que agarre, wey, te vas, te vas a... Lo que, lo que tú... Chécate. Puedes... Puedes voltear. Puedes voltear. Checa, Ira, por ejemplo, aquí tenemos... No, no es broma, wey. No, neta, wey, no es broma. Si quiere hacer un detalle a la Marta... Ajá. O sea, ya es decisión tuya, pues. No sabes. ¿Quién es Marta? Hasta de la Marta se olvidó a la vez. Marta, si estás viendo esto, fíjate lo que... Te puedo hacer, ¿no? Te puedo hacer. La muerte en misión. Ahí está, Ira, si quieres el mini-spli, barato también. Ahí está, lo que quieras. Voy a echarlo para aquí, wey. Tú puedes ver el parque más te guste, wey. Aquí están como que lo más exoticones, wey. Y si no te convención, ni uno de estos. Prepárate porque acá hay más. Hay más acá de este lado. Oye, wey, pero ¿para qué hacen esto? Ahí te va a salir un bote en pistola. Mentira, wey. ¡Adiós, wey! Yo soy Ramón. Yo soy Ramón, mira. Está, wey, no. Sí, wey, no. Mira. Siento, wey, no, wey. ¿Está perra en la tienda, sí o no, wey? Está bien, perra, wey. La neta, wey. ¿Por qué me traen aquí, wey? La neta. Ramón, wey, es que ir a... Eso, dile a la racita, wey. La racita hizo posible que te trajéramos aquí, pues. Imagínate, Ramón, ¿cómo te vienes? ¿Cómo de esto? ¿Nata, wey, wey? Subiéndote a la moto, wey. No, hombre, wey. ¿Verdad, Ramón? Se me chinga la moto. El primer pedazo que le doy. Mira, wey, guachira, ven. Quédale, quédale para acá. Aquí hay varias cosillas, ¿no? Mira, Ramón, ven, wey. Ya si no quieres acá, pues unos tenis, una bolsa para la Marta, una playera. Pues mira, wey. Papá, era, ¿qué tal? Ahí está, ¿cómo fue? Ya si no quieres reloj, pues también tenemos por acá. Mira, wey. Mira, Ramón. Ay, ¿cómo me dieron algo, eh? Mira. A ver, póntelo. A ver, póntelo, póntelo, póntelo. Ay, míntelo, míntelo, Ramón. A ver, ¿cómo se te mira, wey? No, no, no. Ya, póntelo. A ver, wey. Hazte un poquito para abajo el cubrebocas, wey. A ver cómo te mira. Andy, hijo de la chica. No, wey, póntelo, póntelo. Póntelo, 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 póntelo. Trata de compartir con Magra, Andy, que te tape toda la cara. Amigo, pues ya para continuar con todo este rollo que traemos aquí en la tienda, muchos se van a estar preguntando qué tipo de tienda es, en dónde está ubicada y todo eso. Pues, plebes, es una tienda que está aquí en la ciudad de Culiacán. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Son 100% seguros. Yo conocí la página. Bueno, primero conocí la página y luego después vine a ver la tienda en físico, pues. Y la neta, pues sí, se me hizo medio... Está fresón el lugar, pues. Está chilo. Está bien surtido, tiendes. Este Don Fresas fue el que la descubrió, pues. No, lo que pasa es que yo, pues también ahí miré, miré ahí la página y miré, pues los tenis también, perro, la neta, ustedes saben que a uno le gustan también más ching los tenis acá y más los de botines y son los perros. Pero también miré unos relojes que me gustó uno, por cierto, compré uno, güey. Compré un reloj chingón, la neta, y dije, pues, güey, si hay yo, si algo le dije a este güey, pues ahora nos trajimos al compa Ramonchi. Y pues ahorita... Se dieron una sorpresilla para acá. Pues a ver, a ver qué es lo que escoge el Ramón Plebes, ahí dejen su comentario a ustedes qué les gustaría, ahorita vamos a hacer unas pequeñas tomas épicas. Y pues para recordarles lo de la página antes de... Así es, aquí le vamos a dejar la página, este... No sabemos pronunciarla. Es que está en realidad. Uy, ya saben que estamos muy tranquilos. Pero aquí le vamos a dejar la página, Plebes, la neta, métanse y miren la calidad del producto que tienen aquí, ripado, la neta. Sí, 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 y luego, pues como le decimos, tienen envíos a toda la República Mexicana, son 100% seguros, Plebes. Y pues aquí, si van de parte de Cevichurros Chobos, si mandan un mensajito y les interesa algo en la página... Pusen el código Cevichurros. Ay, a ver. Pusen el código Cevichurros para que les hagan un descuento. Puta, qué ofertón. Sí, 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 ustedes pueden decir, oye, ¿sabes qué? Vengo de parte del video de los Cevichurros, quiero saber cuánto me salen estos, por así, estos tenis. No, pues salen en tanto y te lo vamos a dejar en tanto, sí, pues. Entonces, pues, acuérdense de utilizar nuestro código. Venimos de parte de Cevichurros. Ese es el código y es todo. Y así se acabó. Y pues aquí el buen Ramón, Ple, ya me metió. Ay, no, ay, no, y tres putazos me he pegado con esta mesa, ya. Ramón. Vete para afuera tú, güey. Ramón, entonces qué, güey, ya decidete porque el Yoshi aquí va a tumbar aquí la tienda y tú sabes que sí cobrar, güey. No, güey, pero es que, o sea, con puñera, no sé, güey. O sea, qué, Ramón. Con la doña que vende el guay chivaqueta en el centro. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Ramón, te estamos dando la oportunidad, güey, de que agarres acá unos tenis perros, güey. ¿Ves? No más que los agarres, no más. No más que los toques, pues. No más que los toques y ya. ¿Cuánto es? Y Ramón, con esos tenis que ya le quedó tu güey ahí. Ya, de verdad, güey. En lo que el Ramón, Ple, se escoge un par de tenechilos. Nos vamos a ir con unas tomas épicas en tres. Dos. Uno. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Plebe, ustedes ven si acaso el video como que se graba como 15, 20 minutos a lo mucho, ¿no? O a veces hasta 12. Pero no, ya era la batería. Ahorita ya tenemos como unos 45 minutos aquí, plebe, midiéndose a tenis este güey. El video este que miren, le recortamos fácil una media hora. No sé qué raro, no, blabla, blabla, blabla. Apenas y camina, blabla. Oh, también, blabla, blabla. Vamos a ver el unboxing, el unboxing, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, para ver cuál es la reacción de la Marta. El reencuentro de mi esposa con mis pies. ¿Con tu casa? Camina, el reencuentro, blabla. ¿Ya, mamón? Vente. Ni si te ocurra enviármelo. Eh, no vas a... No vas a dejarlo tener el carro. Ahorita lo bajas. Sí, pero no. ¿No lo quiere? Ya, 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 ya. Evo está bien, perro, güey. Ya está, tío. Se está bien chilo, güey. Marta, es Ramón, te vino a presumir algo. Ay, no manches. ¿Vamos a ir o no? Vamos a ir. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete! No, favor, ¿qué es eso? Es algo que te veo, eh. ¿Qué es el Ramón? Ah, ¿qué es el video? No, son de Ramón, ¿neta? ¿Son de él? No, sí, son de él. ¿Son perro? ¿Es neta? ¿No crees? O sea, el papá creí que me la hayan robado, ¿no? ¡Ramón, alabé! ¿Qué? ¿Cómo están, Marta? ¿Están en el quinto? ¿Cómo se está defendiendo? Mira, la lengua, amigo, güey. ¿Están en el quinto? ¿Dejó las escrituras de la casa ya? ¿Sí? ¿Están en la presidencia? ¿Son de él? ¡No, son de él, es neta! ¡Oh, qué la chingada! ¿Es de esta perro? ¿Eh? Sí, sí. Tenemos tres días para desalajar la casa. ¡Joder, hombre! ¡Están en el perro, güey! ¡Nata que no lo voy a sacar, güey! ¿Cuánto saldrá en la vitrina, güey? ¿Y si me lo pongo en la mano? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Es que esos terrenos van a posarse, ¿verdad, güey? ¿Algún día me lo voy a poner, hombre? ¿Algún día? Ya, verga, todos los días más, güey. ¡Vamos a ir a por cada video que el Ramón nos haga con esos tenis, güey! ¡Una sanción! ¡Una sanción! ¡Un castigo a la vida, tía! Es que los tenis son posarse y yo, por ejemplo, traigo estos vans, colaboración con... ¿Con qué era? ¿Con Guacamaya? Imagínate que había la moto que yo digo, las patas y yo... ¡Mota, acelerale, ahí abajo, güey! ¡Oye! Y la moto acelerando la cámara. ¡Oye, güey! ¿Cómo andarías en la moto, güey? ¿Cómo andarías acá? ¡Allá está en la moto, güey! ¡No, güey! ¡No, no haces eso, güey! ¡No, no haces la patina, güey! ¡No, está bien perro, güey! ¡No, está bien perro, güey! ¿Qué tienes? ¿Por qué no te sueltes a la paleta? ¿Te vas a caer o qué? ¿Qué quieres mover? ¡No sé qué! ¡No lo quiero doblar! ¿Se le hace que se va a caer en la casa o se le hace que se va a caer en él, güey? Es que lo estoy extrañando en la casa ya. ¡Oye, güey! ¡No, pues, muchas gracias a toda la racita! ¡La neta! ¡Qué tallazo! Que se porten así conmigo, pues... ¡A la raza! ¡No! ¡Vámonos a la vera! ¡No, pues, yo le dije! ¡No, ya, ya, ya! ¡Sé la racita! ¡La racita es la que hizo posible esto! O sea, voy a agradecer a la racita por haber dado la voz y que llegara a los medios que son ellos, pues, que son ustedes. ¡Ay, yo! ¡No, no! ¡En serio, güey! ¿Estás hablando ya en serio? Ya en serio, güey. Gracias a ellos, a que ellos alzaron un poquito la voz y decidieron que hicieran este detalle para mí. Y, pues, más que nada, gracias a ustedes también, güey, porque, pues... ¡Mire! ¡Bache nomás! ¡Sin caso, pero con tenis! ¡Ah, sin caso! ¡Qué mamón, güey! No le convenció mucho porque había la Marta, güey. ¡Ay! ¡Es más, la Marta también! ¡Vámonos por uno! ¡Vámonos por uno! ¡Tiene para la Marta la gente chingue ese rollo! Y, bueno, pues, amigos, esperamos, esperemos y esperamos que les haya gustado este video. Y, pues, la verdad, pues... ¿Qué? No, no, no. Esperemos que les haya gustado este video, güey, porque al Ramón sí le gustó machín. Parece que sí le gustó. ¡No, madre! 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 ¡Qué útil el componente! Y, pues, sin más que decirle, pues muchas gracias por ver este video. Recuerden, yo soy el Josie. Yo soy el Gris. El Ramonchi. Y, por allá está la Marta. ¡Y, pues, nos vemos en un próximo video! ¡Ajá! ¡Tamos desde abajo, puesto para el trabajo! ¡Muchos comentando que somos puro relajo! ¡Falta calidad, que nos falta seriedad! ¡Seguimos creciendo siempre con pura humildad! ¡Muchos criticando a la gente!